Esta conferencia comenzará a grabarse. 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 Muchas gracias. Bien, vamos a empezar. Control de actuación. Bueno, antes de nada, ¿hay alguna cosa que decir sobre la sesión anterior? ¿El acta de la sesión anterior? ¿Algún comentario? Entiendo que no. Hay dos puestas, ¿eh? Hay dos. Vale, pues las dos. Tenemos la de la ordinaria del 24 del 11 y la extraordinaria del 30 del 11. Entiendo que las damos por aprobadas. Ambas. Vale, perfecto. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Control de actuación de los gobiernos de los órganos de gobernador. Decreix de alcaldía del número 1.323 del 2 de novembro del 2020 fins al número 1.466 del 18 de novembro del 2020. No seré el 20 fins al número 1.335 del 18 del 12 del 2020. Y al mateix 3 también los actes de la Junta de Gobierno local de la M34 del 2020 a la 38 del 2020. Señor Valentín Mateos. Buenas noches, señor alcalde. Y buenas noches a todos y a todas. Bien, tenemos varias preguntas en cuanto a decretos. ¿Vale? Puesto que la información se agrupa entre lo que son los decretos que recibimos de la forma ordinaria y lo que son la resolución segra, pues entramos primeramente por los decretos de la manera ordinaria. ¿Vale? ¿Vale? Y tenemos el decreto 1.381 barra 2020 que hace referencia a esa convocatoria de la diputación referida a lo que sea la redacción de un proyecto de una reconversión de la antica MIBEI de Beniparren vía ciclo peatonal que se nos explica en qué situación se encuentra el expediente. ¿Vale? Y por qué se ha actuado por esa vía en cuanto a la redacción del proyecto. Luego estamos con el decreto 1.442 barra 2020. Segundo, señor, repite otra vez, por favor, el segundo. El segundo, vale. El segundo es el 1.442 barra 2020. Este es el que hace referencia al reparto de la productividad en la que por primera vez hemos tenido ya el decreto. Y sí que nosotros un poco viendo los servicios que se les ha otorgado el tema de la productividad nos ha llamado a la atención y no sabemos si ha sido un error, si ha sucedido después con posterioridad, pues un criterio que se ha adoptado así. Y si es así, pues nosotros veremos qué vías o las que tenemos, porque no entendemos de justicia que se haya quedado fuera, en este caso, la guardería rural en cuanto al otorgamiento de las productividades, cuando además la guardería rural, conjuntamente con la policía, pues ha hecho trabajos en el estado de alarma, también en la propia desescalada, participó del control de horarios, estuvo también a pie de calle repartiendo mascarillas, y durante el confinamiento y todo, pues hizo un control también muy específico con el tema de paseos de perros y de todo en general. Entonces sí que nos gustaría que se nos diese una explicación, y si ha sido un error y se puede subsanar, pues lo recogemos sin ningún tipo de problema y nos alegramos de que sea así. Y luego está el decreto 1464 barra 2020, el que hace referencia al nombramiento del nuevo técnico de medio ambiente, y aquí lo que nos llama la atención es que teóricamente esta persona entra a sustituir a la persona que se va en comisión de servicio, que es el técnico de medio ambiente que teníamos previamente, y o es una cosa que nosotros hemos leído mal en el decreto, o si no es así, pues que se nos aclare, pero nos llama la atención que el puesto tiene una catalogación de nivel B, ¿vale?, de un grupo B con un nivel 22 y un complemento específico A. Claro, eso no tiene nada que ver con el puesto que teóricamente ejercían las funciones que se va teóricamente a cubrir. Entonces, que se nos dé una explicación, porque claro, evidentemente hay una máxima siempre a la izquierda que igual trabajo, igual salario. Luego iríamos a las resoluciones SEGRA y aquí, un poco ya por concretar, vemos lo que sería el decreto de ejecución de sentencia del TSJ con respecto a la mercantil Silla Este. Luego hemos visto también que en la Junta de Gobierno, que sería la única pregunta que tenemos de la Junta de Gobierno y que la enlazamos, en la M38 también se hace referencia a una ejecución de la sentencia y se entra un poco más en detalle y que nos gustaría que se nos viese cuál es el posicionamiento, en este caso, político del Ayuntamiento, dada esa sentencia y cómo se pretende actuar, porque enlaza toda una serie de condicionantes de obras que se le había exigido, en este caso, a la mercantil, así como una liquidación que se le exigía de 700.000 euros. Y en principio esas son las preguntas que nosotros tenemos. Muy bien, señor Mentín. Empezamos por el final, si le parece a usted bien. ¿Conoce usted el proyecto, al igual que yo, porque hicimos alguna reunión con esta empresa? Efectivamente, el TSJ les ha dado la razón parcialmente, diciéndoles que los 700.000 euros más intereses, como usted bien sabe, no es momento de pagarlo ahora, sino que cuando empiecen las obras tendremos que negociar con ellos a ver cómo los pagan, y eso es lo que dice la sentencia en sí. En cuanto a cómo está la situación con esa empresa, está bastante bien, pero usted y yo estuvimos ya reunidos con ellos... No lo veo. ¿Dónde está? Ah, ahora lo veo, Mateo. No lo veía, Valentín, no te veía. Usted y yo estuvimos reunidos con ellos creo que fue en el año 2016, en la que tenían que terminar la rotonda y desdoblar la vía de la avenida de Gandía, como usted bien sabe. Entonces, ahora, después de esa sentencia, sí que se han comprometido a hacerlo. Y esa es la situación en la que nos encontramos ahora en estos momentos. Se van al accedido. Sabe usted que también la amenaza que teníamos encima de la mesa, y usted lo sabe, porque estuvo en esa reunión, era que querían irse y dejarlo todo ahí a la suerte, ¿no? Y que el ayuntamiento se hiciera cargo, pero en estos momentos la situación está bastante bien. Es verdad que los 700.000 euros más intereses, el TSJ dice que no es momento de hablar de ello ahora, hablaremos después cuando empiecen, y sí que están por la labor de hacer esa obra que usted y yo hablamos en su día. Respecto a la bolsa, respecto al técnico de medio ambiente, ustedes saben que el técnico que tenemos actualmente aquí, que es de la casa, está por una mejora, se ha ido, se quiere ir al Ayuntamiento de Valencia, está a la espera de irse, eso lo comunicó para irse en septiembre, estamos a diciembre, todavía no se ha ido, pero según él, seguramente sobre enero, febrero se irá, y lo que hemos hecho es tirar de una bolsa de técnicos de medio ambiente, en este caso creo que es del Ayuntamiento de Sueca, una bolsa que, la verdad es que es un técnico, y me reuní con él el otro día, cuando me lo presentaron, parece bastante profesional y respecto a lo que son las máximas que usted comenta, para mí la máxima no es ley. Yo no sé si es B22, B23, B33, para ello está la señora secretaria, interventora, la jefa de recursos humanos, que son las que llevan todo tipo de cosas. Este señor ha entrado como técnico de medio ambiente para hacer las competencias que viene realizando el que tenemos ahora, y yo respecto a sueldos, y respecto a letras, y respecto a posicionamientos, yo ahí no me voy a poner nunca. Si alguien tiene alguna queja, pues que lo diga en donde tenga que decirlo, y ya está. Después teníamos también lo que es respecto a la guardería rural. La guardería rural no solo ha hecho, no solo fueron ellos los que hicieron en época COVID, por decirlo de alguna forma, que estuvieron haciendo trabajo, sino que creo que lo hizo alrededor del 100% de las personas. Lo que pasa es que teníamos que limitar, y el límite que pusimos fue las personas que estaban catalogadas como trabajadoras de esenciales, de trabajos esenciales. Por lo tanto, no es ningún error, no es ninguna equivocación, y al igual que ellos, hay muchísima gente en el Ayuntamiento de Silla, pues que a lo mejor son merecedoras de ese dinero, pero que estimamos en su día que la cantidad económica que teníamos, teníamos que limitarla, y ese fue el límite. Sabe usted que es una competencia propia del que le está hablando, y si me equivoco, pues me equivocaré yo, y si acierto, aciertaré yo. Pero esa es una decisión mía, y la tomé con conciencia, y lo tomé con realmente cómo tenía que hacerla. A usted le puede parecer mejor o peor, pero es mi decisión, y lo avalan los técnicos, por lo tanto, ahí no hay nada, no es ninguna equivocación. ¿Por qué hemos elegido el camí BAY de Beniparrey? ¿Por qué me he elegido el camí BAY de Beniparrey para hacer el proyecto este de la subvención de diputación? Pues mire usted. ¿Sabe usted que Silla es una de las poblaciones que menos caminos de cicloturísticos, por decirlo de alguna forma, o bien antes, de toda la comarca, y tenemos que comenzar a trabajar al respecto. Beniparrey es una población germana a nosotros, que está al costado, al fin y al cap, está más cerca de Beniparrey de Macasa que Beniparrey de Poliesportiu. Yo he visto donde usted vive. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacer un camí seguro para que las personas puedan caminar o puedan ir en bicicleta desde Silla a Beniparrey, porque así no lo han decidido, porque así no lo han hablado en el local de Beniparrey, porque también ellos tienen una necesidad, que es que los chiquetes y las chiquetas de Silla, de secundaria y de batxiller, en este caso no lo tienen. Venen muchos a Silla, a los institutos de Silla, a Trivaloria, a Sánchez-Guarner. Por lo tanto, también lo que tenemos que hacer es garantir la seguridad de estas personas. Al mismo tiempo, tenemos dos partes de un TIR, porque lo que hacemos es que hauríamos de una regla per a todos, el que Silla sea una población que se conecte a las poblaciones del voltant. Hemos elegido como podíamos haber elegido perfectamente a Soiana o a Alcácer. ¿Por qué no? Podríamos haber comenzado, pero hemos comenzado a Beniparrey. Primero, porque está apropado. Según, porque el alcalde nos reuniría bien y estaba muy interesado. Y después, porque esa subvención tenía que ser, tenía que demanarse entre varias poblaciones, porque tenía un mínimo de habitantes. Y eso es lo que han hecho, demanarla. Y al final, yo creo que esa subvención, como usted lo sabe, no es que es para pagar el proyecto y después pues ya aniremos a demanar la subvención donde tengamos que donarla. Pero bueno, el criterio que hemos agafado es que creemos que es conveniente unir esas dos poblaciones que están con la costa de la otra. Y seguirem trabajando para hacer más carriles. No sé si me queda alguna pregunta. Yo aquí no en tinc cap més, señor Mateos. Están todas contestadas. D'acord? Señora Sánchez? Sí, teníamos anotadas las preguntas del tema de las productividad. Nos gustaría saber el criterio objetivo técnico o político a la hora de determinar, a banda de la ciencialidad que usted ya ha expostat a la hora de determinar el fet de deixar fora a la guardería rural quan también ha fet eixos tasques de seguretat y de supervisión junto a la policía local fent un reforç. Después tenía una pregunta respecto del pla de contractación. Es el decret 1385 barra 2020. N'hi ha una previsió de hacer un contracte per als honoraris de redacción de un pla d'actuación municipal davant de risc d'inundaciones. M'agradaria explicar ara este pla en què va consistir. I, perdone, quin número és? És el decret 1385 barra 2020 del pla de contractació quan els tècnics de cada àrea de l'Ajuntament fan propostes per anar preparant les pliques per poder traure a concurs diferents projectes que vostès volen fer l'any 2021. I un d'ells que em crida l'atenció és en la tercera pàgina del decret els honoraris de redacció del pla d'actuació municipal davant risc d'inundacions, el PANRI, dotat amb 20.000 euros. Ja està? Això és, sols? Sí. Ah, val. Bé, poc més hi ha que dir de les productivitats que ho he comentat abans. No sols a la guarderia total, sinó també ADES, que és un departament que està aquí, en parlar vostès antes de mascaretes, en parlar de tot tipus de repartiment, ADES està aquí al complet, la O, que és l'atenció al ciutadà, està aquí durant tots els dies de la pandèmia també atenent al ciutadà de forma presencial i també n'hi havia consecretaries i vaig a secretaria n'hi havia una o dues persones tots els dies també atenent a tot aquell que anava, igual que en les oficines de tot arreu. És que no m'agrada tampoc, estem vostès individualitzant, jo no dic que no se ho mereixen, d'acord? Però n'hi ha una quantitat. Se'ls recorden, recorden vostès, no sé si votaven a favor o en contra, que tenien 80, no sé quants, mil euros per a repartir. Saben vostès que agarren la fórmula de mitja paga que és el que diu el que vàrem aprovar sobre la productivitat en un dels paràmetres que n'hi havia i sols donava per a lo que donava. És de veres que s'ha donat que més han participat de forma essencial per al poble de Silla i per això és la meva decisió m'hi podré equivocar o podré acceptar. D'acord, senyora Sánchez? És el que li puc dir. Respecte al que està diguem-ne m'he vist que mire per almenys el decret, senyora Sánchez, perquè crec que en aquest decret n'hi ha un fum d'obres i de serveis. 1.385, correcte? Senyora Sánchez? 1.385. Hi ha un munt d'obres i vostè diu concretament un estudi, no? En la tercera pàgina quan vostè ja parla de les licitacions per a les direccions d'obra de l'edificant, en la caixa, en la tercera graella fica honoraris de redacció pla d'actuació municipal davant risc d'inundacions. PAMRI, 20.000 euros. Honoraris. No sé què vol dir això, si ho pot explicar, si va fer un altre pla d'inundacions o per a què si se documenti. No, mirem. Si vostè llegit, si vostè llegit, com més saps, assiniaurà per almenys unes 45 o 50 propostes, de les quals diure-ho següents. El present pla de contactació té com a objecte planificar l'activitat contractual municipal per a l'exercici 2021. No obstant això, aquest pla no té un caràcter exhaustiu, ja que no esgota la totalitat de contactes que l'Ajuntament pot... No obstant això, no té un caràcter exhaustiu, ja que no esgota la totalitat de contactes que l'Ajuntament pot revisar durant l'exercici pressupostari. Així mateix, aquest pla es configura com una planificació inicial d'allò que l'equip de govern considera necessari licitar. En cap cas, aquesta planificació genera l'obligació de l'òrgan contractació de licitar la totalitat dels contractes inclosos, ja que aquesta despesa dependrà de les necessitats del moment, així com dels recursos humans disponibles per dur a terme aquesta tasca. El pla este, el pla este, en este moment, ni està pressupostat ni se va fer. Vostè el que m'està preguntant és si aquest pla què és, correcte? És un pla d'actuació respecte a una eliminació, però és com tots els plats que s'estan fent, ni més ni menys. Si algun dia tenim diners i volem fer-los, es podrà fer, però aquest pla no se va fer. Ni això, com per exemple, vostè veurà que si hi ha un munt de projectes, com per exemple, també està la connexió per als pianals entre barris Sant Roc i la Vega o està la reforma de Piscidors i Acússia de la piscina coberta, són projectes que és de veres que a nosaltres ens agradaria fer però que no es van fer. D'acord? Això és el que diu este vege. Per tant, aquest pla no se va fer i si algun dia, com més protocols tinguem respecte a les combinacions, millor. Senyor Nacho Ventura? Sí, moltes gràcies i bona nit a tots. Nosaltres, en aquest punt, com ja ve, s'hagués costum per part nostra i tenint en compte que el ple es fa de manera telemàtica, deixarem les preguntes per a fer-les directament als tècnics sobre els decrets i les actes. Sí que voldria dir, en qualsevol cas, que respecte al decret de productivitat, nosaltres no volem fer avui una valoració perquè ja en el ple d'octubre vàrem sol·licitar que en quant estaguera l'expedient de l'aprovació del complement de productivitat, volíem tindre una còpia d'eix expedient. Eix expedient encara no s'hemos facilitat i ho vàrem demanar en el ple d'octubre per a quant estaguera, perquè posteriorment se'ns va dir que el que era l'expedient encara no estava aprovat. Avui passa per així el decret que és de novembre, però nosaltres no volem únicament el decret, volem l'expedient complet de l'aprovació del complement de productivitat. Per tant, el que sí que aprofitem és el punt per a solicitar de nou per a que eix expedient es facilite quan tantes que entenem que l'expedient ara ja estarà complet. Gràcies. Bé, moltes gràcies. Comentar-vos una cosa, mire, l'administració pública vostè ha treballat molt en això, més que jo inclús, i sap que el dia a dia se mos fa per allò, els aconsella que per favor que ho demanen per escrit. Tot el que se demana per escrit se torna per escrit i se tornarà en un dia, en dos dies o en una setmana o en dues setmanes. Jo li demano disculpes si a lo millor la senyora Interventora o secretària o no li ho han donat en aquest cas perquè jo l'expedient com vostè entendrà no el tinc, jo també vull disculpar-les tenint molta faena i molta tasca i sigues de veure que després del 1 o del 2. I això no és el més important per a nosaltres. El que sí, jo li dic però sense ningú d'apritud, que per favor demaneu no vostès a sort sinó tots els regidors qualsevol cosa que demanen que vulguin que li se passi demaneu per escrit i li se passarà en temps i forma sense ningún problema. D'acord, senyora Interventora? D'acabat, els punts sobre el control de la gestió de les juntes de govern, de decrets i dels documents electrònics, continuem ara en el pleno ordinari. Un segonet, que busqui la tuya. No la trobi? Bé, de memòria puc dir-la, si voleu. Estem, anem a passar a la posa de l'ordre del dia i els punts de l'ordre del dia que he recordat i si no me rectifiquen que és l'aprovació de la delegació de les obres de l'edificant en este cas del col·legi del Patí. Ja per fi, ja tenim delegades les tres obres del pla edificant. Sí, ja tenim delegades les tres obres del pla edificant. Nos faltava per delegat l'obra del Patí, una obra que en un principi té una quantitat de 366.608 euros i una obra que realment consta de lo següent. El col·legi del Patí en eixa quantitat tenim la remodelació de serveis itxanis infantils del Patí extern per una quantitat de 90.000 i després la coberta de la pista esportiva per una quantitat de 144. més honoraris, més cost, més IVA, més beneficio industrial, etcétera, seran en 366.000 euros. ¿Alguna pregunta al respecte? ¿Señor Mateos? Sí, nosotros sería por aclarar porque, claro, como venimos con tantas veces con puntos con el tema del edificán, a partir de ahora, una vez aprobada esta delegación, ¿cuál es el cronograma que tiene previsto el ayuntamiento para saber de qué plazos y de qué estamos hablando? Muy bien, buena pregunta y, claro, lo que pasa es que no quería la intervención, quería comentarla, pero es obvio que ahora ya que lo tenemos, las tenemos ya delegadas, pues ahora tenemos que hacer un plan de trabajo, señor Mateos, como usted bien dice. El plan de trabajo es bien sencillo. En enero, ya he estado hablando con el arquitecto, y en enero lo que vamos a hacer es licitar los contratos de los honorarios de la redacción de proyectos y de la dirección de obras. Sare usted, o bien se lo digo yo a ustedes, que de los tres hay dos de ellos que son contratos ya mayores, por lo tanto tienen que licitarse y hay otro que es menor. Una vez lo tengamos, no voy a decir fechas, pero estaremos alrededor de febrero aproximadamente, entonces lo que hacemos es que lo enviaremos a la consellería para que nos den el visto bueno y cada vez nos den el visto bueno, imaginémonos que es aproximadamente en abril o en mayo, nos dan el visto bueno, entonces ya podemos subir a la plataforma para licitar lo que es la obra y ejecutar. Bien, antes de todo eso ¿qué vamos a hacer? Por supuesto que antes de todo eso lo que tenemos que hacer es reunirnos con el profesorado, con el equipo directivo para refrescarles la memoria de lo que en el año 2018 la señora Raquel Sánchez cuando estaba en el equipo de gobierno en la Concejalía de Educación en ese momento las necesidades eran unas, calculo que en dos años no habrá cambiado mucho la necesidad, pero sí que es verdad que tendremos que reunirnos con ese equipo directivo y decirles, oye miren ustedes, en ese momento ustedes dijeron que vean esto, han cambiado de idea, si no es muy sustancial la modificación podemos a lo mejor intentarlo, si es sustancial tendremos que dejarlo para el LITICAM 2, pero para eso contaremos con la ayuda de ellos, reunirnos con ellos y una vez lo tengamos ya despejadas todas las dudas o todas aquellas aportaciones y los técnicos municipales puedan decir si caben o no caben dentro de ese primer plan que se hizo en su día, entonces pues ya se licitarán y empezaremos a trabajar. Saben ustedes que hay obras que a lo mejor se podrán hacer intramuros, se podrán hacer mientras están los niños y las niñas dentro de en la clase y hay otras que a lo mejor se tendrán que hacer pues fuera del periodo en este caso en el curso. Pero todo eso lo tendremos que hablar y ya veremos exactamente cómo lo hacemos. ¿Vale? ¿Otra pregunta? ¿Alguna? ¿El señor Nacho Ventura? Gracias. Concretamente tres preguntas. La primera sería ¿por qué la propuesta de delegación de competencias del Col·legio del Patí arriba seis meses más tarde que las de los col·legios de San Roc y Lluís Vives? ¿Por una otra parte ¿por qué la propuesta de delegación de competencias no ve acompanyada de la memoria económica como establece el propio Decret Llegui del 5 del 2017 del ple edificado? Y tercera acción ¿si se han rebut ya las memorias económicas de las reformas de los col·legios de San Roc y de Lluís Vives que se van a demanar en el ple del mes de juny? Gracias. Mira, señor Ventura, hoy me propongo no me es que estoy en plan en plan nadalén. No me voy a la primera pregunta si ya seis meses después y hay una cosa que se dice COVID-19 una pandemia no sé si usted no lo sabe si no después en la biblioteca entra a internet y lo mira ¿de acuerdo? ¿pero por qué nos alegremos de que en el 2021 van a estar las tres horas en marcha? Pero mire, no va a entrar. Respecto a la segunda pregunta que usted hace es que en una de las advertencias que hace nuestra secretaria y nuestra interventora dijo que a tales efectos el documento denominado que esta delegación nos acompaña a dicha memoria pues siempre impide a esta administración conocer en su totalidad los aspectos de la delegación objeto de este informe. Mire, el colegio de Reyes Católicos acaba y tampoco tiene la memoria. Todos los colegios que se están frente a la comunidad valenciana se están frente y no tiene memoria. No me lo pregunto a mí. Nosotros lo han demanado y no nos lo han dado. Pero también le digo que eso no nos va parar hacer a nosotros ejecutar el proyecto. Es lo que le voy a contestar. Y ahora, y puede aparecer mejor, y puede aparecer peor que la comunidad no está cumpliendo que la consellería que es técnico, pues chico, qué voy a que le diga. Pues a lo mejor lo que le fiquen así y no lo hacen y es una advertencia que están haciendo el colegio de técnicos de la administración que están haciendo todos los ajuntamientos y la advertencia que han hecho así. Una advertencia genérica. Pero que eso no me va para avisar a las obras. En el año 2021 tienen todas las obras en marcha que es lo que la población se ha hecho. ¿Alguna intervención? Señora Sánchez? Sí. Desde Compromís, pues, volem destacar la tasca que está haciendo la Consellería de Educación per donar respuesta a las necesidades que tienen los municipios en cuanto a las infraestructuras educativas. Se porta un ritme muy bueno de ejecución de las obras. Eseas memóries económicas ya van a ser entregadas en el seu día a la Consellería de Educación y están en la oficina técnica y están valoradas con todas las obras detalladas. Y yo creo que la buena noticia de este ejercicio 2020, ¿vale? Dins de todos de todos los palos que hemos tenido durante la COVID y también con el tema de las inundaciones. La gran noticia es que el nuestro pueblo, los nuestros chiquitos y chiquetas, la educación de Silla, pues, rep un millón 500 mil euros en cuestión de dos años para poder rehabilitar las nuevas escuelas y tener las mejores condiciones en cuestión de un término de dos años centros educativos del nuestro pueblo. I esa es la mejor noticia de este ejercicio 2020 que acabamos cuando ya os voy a decir que arribarían todas las delegaciones de competencias durante este ejercicio y no tenía ningún dubte en que así sería porque desde el compromiso de las instituciones no decidimos a dit a quins pobles van a ser sobres o a quins pobles el político que manan la Generalitat decidir, sinó que son los municipios que soliciten quines son las mejores que sus escuelas y sus institutos necesiten y se da una respuesta vía del presupuesto de la Generalitat con ese cronograma que en definitiva son para la infancia y la juventud del nuestro pueblo. Muchas gracias, señor Ventura. Señor Ventura. Sí, muchas gracias. Bueno, me alegro que usted estiga nadaleng, pero también en los plens que se convoquen entre en fetes nadalenques, entre nadal y año 9, pues también el gobierno ha de dar cuenta de las obligaciones. Y digo eso porque efectivamente nosotros también nos alegremos que para el 2021 finalmente se puedan iniciar y se hacen las obras para el 2021 de reformas de los escuelas. Pero es que eso nos llega tarde y mal. Nos llega tarde porque desde que se va aprobar el planificado habrán pasado ya tres años y dos besos cuando llega esta delegación de competencias. Y desde que se va aprobar por el Consejo Escolar Municipal que se hacen estas obras han pasado dos años y vuit meses. Arriba tarde y arriba mal. Arriba mal porque la memoria técnica que seguint los criterios de la Consellería es dien que las reformas se van a hacer en el año 2000 la Consellería en junio del 2000 de año vuit meses después de que lo enviara el Ayuntamiento demanar que se subsanaran las memorias técnicas y entre otras cosas nos dien que se tenían que modificar el plan y que ellos se farían para el 2021. En junio del 2009 se van subsanar las memorias pero solo las memorias del Collegio de Sant Roc y de Lluís Vives no la del Collegio del Patí en junio del 2009 que ahí no n'hi había COVID el Partido Popular en setembre del 2009 ya la nueva legislatura van preguntar tant en Comissió Informativa com el Ple i vostès ens van contestar que no sabían res que efectivamente no se habían rebut las delegaciones de competencias pero en ningún momento nos van informar que habían tenido que subsanar las memorias de Sant Roc y de Lluís Vives y evidentemente no nos van informar que no se había modificado la memoria técnica del Colegio El Patí El Partido Popular van presentar una moción en el mes d'octubre reclamant esa delegación de competencias de manera immediata moción que per cert es va aprovar per unanimidad pero vostès tampoco en ese momento en cap moment nos van dir que teníamos que modificar la memoria técnica ya el 31 del octubre del 2010 se rectifica la memoria técnica del Patí i s'envia a Conselleria en desembre de l'any 2019 6 mesos després quan encara no n'hi havia Covid que les memòries de Sant Roc i Lluís Vives 6 mesos després i això és el motiu de per què si vostè no ho sabia senyor Saragosa el motiu de per què la delegació de competències del Patí arriba 6 mesos més tard que de Sant Roc i Lluís Vives en tots els plenos i en comissions hem estat preguntant i mai vostès mos van comunicar que tenien aquesta situació de modificar les memòries tècniques ja en el ple de febrer de 2020 vostè ens anuncià que el director general de la Conselleria li havia comunicat que les obres es farien en 2020 i vostè en aquell ple s'alegrava que les obres anaven a avançar un any i que la delegació de competències arribarien en febrer o en març però la realitat ha sigut ben distinta una delegació de competències arribarien en juny la de Lluís i la del Patí ha sigut ara la delegació de competències finalment és que les obres faran en 2021 no en 2020 conclusió a vostè en aquesta reunió o li van prendre el pèl o vostè mos va engañar a tots mosatros diguem que les obres s'anaven a fer en 2020 i finalment van a ser en 2021 la proposta arriba tard arriba mal en una mala gestió evidentment per part de la conselleria també per part de l'Ajuntament i amb una falta molt gran de transparència de part de l'equip de govern gràcies senyor Mateus alcalde yo sé que voy que intervenir después de disculpe disculpe no tranquilo que va en la segunda en la popular en esta situació d'indignació és que ventura li pareix mal treballar en Nadals pues es lo que toca mos ha quedut el plenari aixina si no podeu mai aixina a les 11 estem confinats quin problema n'hi ha dimarts ho tindrem fer un pleno arreglar el poble fer coses per als veïns no es fa tant no es fa tant però mira jo li vaig dir com va acabar la pel·lícula del pla edificant és molt senzill va acabar fent-se el pla edificant les inversions que queden per fer i vostè diuen que si no per vostè no s'hauria fet aixina com va acabar se n'hauria fet sap com va acabar realment la gent va percibir que els fills i les filles van anar a uns col·legis molt millorats per això una inversió pública sense precedents en els últims anys perquè els col·legis feia anys que se caien i culpa d'això no la té el govern actual del Botànic ni el govern actual del poble de Silla ni l'anterior ni l'anterior tampoc de molt més a rere i per tant el que hem d'intentar hem d'intentar que les obres quant antes antes s'executen antes se puguen gaudir i això és el que es té a alegrar però és que vostè que hi porten mínimits d'obres pare que li molesta per seguir-se identificant en una sanya i en una construcció contra aquest pla que no és normal jo ho entenc perquè qui no té propostes que fer doncs té que tirar per terra les propostes que porten els demés una gran intervenció per part no de la Consellera d'Educació evidentment perquè això es tira la força de compromís senyor Sánchez sinó de la Generalitat en conjunt perquè quan s'actua s'actua com a govern cooperatiu així n'actua la legislatura passada en Silla i així n'actua el botànic l'1 i el 2 i crec que en aquest aspecte fan les coses prou bé en línies públics per a solventar problemes en col·legis públics aquesta és la visió que hem de tindre i el 2021 pot ser que alguna obra s'ha retrat per mil històries però hi va haver una cosa gent d'aventura que s'obres tard o pront se faran cosa que vostès no van aconseguir en molt de temps en aquest poble aquesta és la visió que ho veurà el veí del poble les veïnes quan t'acaba i peredificant la de vostè serà diferent la nostra i la de la majoria de viència és ISA no té la caput moltes gràcies senyor Cuenca ara sí senyor Mateos sí bueno nosotros con una intervenció no va a ser suficiente nosotros evidentemente vamos a votar en este caso a favor de la propuesta pero yo creo que en este punto no va pienso que es necesario relajar un poco el debate pero creo que también es necesaria algo de autocrítica porque es cierto que el plan edificant fue un plan que se anunció pues al poco tiempo de empezar el anterior mandato es un plan que quien ha tiene que estar soportando toda la carga de la gestión en este caso son los ayuntamientos y la realidad es que nos vamos a encontrar con el nuevo plan edificant edificant 2 que se quiere anunciar y todavía no habremos acabado el anterior por tanto creo que esa autocrítica hay que hacerla en este caso a la consellería o a la generalidad me da igual incluso aunque nosotros también estemos gobernando y formando parte en este caso del gobierno de la generalidad simplemente nosotros dudamos de los plazos que había puesto en este caso el alcalde porque evidentemente en la administración los plazos se van a alargar mucho más y nosotros sí que pedimos que el ayuntamiento ponga todo su mecanismo a trabajar para que el plan edificante en el colegio del Pati sea una realidad lo antes posible pero además de manera coordinada es decir que si se pueden hacer los trabajos sea cuando en el colegio menos gente posiblemente podamos tener por tanto eso es lo que nosotros le exigimos en este caso al ayuntamiento que ponga sobre todo su maquinaria a funcionar nos gustaría que ese plan de trabajo estuviese ya más definido y más concretado porque evidentemente no creemos que ni la redacción del proyecto ni la adjudicación vaya a estar ni en uno ni en dos meses y posiblemente nos vayamos a unos plazos mucho mayores de los que se nos han puesto eso es nosotros es lo que realmente pedimos y por tanto es de lo que nosotros vamos a fiscalizar a partir de ahora de ver cuando realmente empezamos a hacer realidad en el colegio del Pati esa cubrición que tanto se ha exigido y se ha reclamado por muchos padres y por muchos alumnos y alumnas que hoy ya por desgracia no lo podrán disfrutar porque pues habrán pasado a otro nivel educativo Muchas gracias señor Mateos Señora Sánchez Raquel el micro Sí volía decir que volía hacer una matización una rectificación respecto del que expulsaba Valentín Mateos de Esquerra Unida porque el planificado no naeix en 2015 naeix a finals del 2017 se tramiten tots los proyectos en 2010 se ejecuta la primera obra la de Reis Católics per tant no han deixat de 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 ficar en funcionamiento el el planificante en el nostre poble i ara han vingut les tres delegacions de competències en un any per un valor de un milió dos cents mil euros que jo crec que és una xifra grandísima i com vostè explica expulsaba requerís de una execució de tota la maquinària de l'oficina tècnica per a poder donar l'agilitat a les obres que és necessari per a poder posar en marxa l'edificant respecte de de la preocupació del del senyor Ignacio Ventura del Partit Popular jo la veritat és que estic més que satisfeta del del ritme que porta el pre-edificant perquè el govern del Botànic en el que està el Partit Socialista i Compromís i també Unides Podem ha executat en infraestructures quatre vegades més que l'anterior govern del Partit Popular de fet en els primers deu mesos de l'edificant durant 2009 se van en executar 50 milions d'euros mentre que en els últims quatre anys el govern del PP sols van en executar 44 milions en quatre anys si seguim posant exemples podem dir que així el territori valencià invertint 200 euros per habitant a través de l'edificant mentre que altres governs autonòmics com el d'Andalusia on està el Partit Popular s'invertix en infraestructures educatives menys de 100 euros per habitant per tant jo crec que les xifres moltes vegades n'hi ha que conèixer-les i exposar-les per a veure quins colors polítics prioricen l'educació i posen la inversió i van cada volta invertint més en educació per arribar als màxims que estan dictant també les autoritats europees i totes les directives l'UNESCO per exemple i a poc a poc s'hi va invertint més i les obres s'han de desenvolupar a través dels ajuntaments clar que sí perquè no tenim CIEXA si ja la varen enfonsar vostès si haurem tingut CIEXA segur que haurem optat per altres fórmules però ara per ara aquesta és la fórmula el ple edificant que dona la possibilitat als ajuntaments com a institucions més properes a la seva població per anar construint i millorant les escoles i els instituts de CIEXA i de les xiquetes i jo crec que és molt important l'edificant Moltes gràcies senyora Sánchez Senyor Ventura Sí, moltes gràcies Bé, en primer lloc contestar-li al portaveu del Partit Socialista que dir-li que nosaltres clar que no tenim cap problema en treballar en èpoques nadalenques Mire, els regidors del Partit Popular treballem sempre no sols en Nadal treballem sempre perquè li quede clar i estem contents de treballar per al nostre poble Ho fem en el privat i molt contents en el públic per treballar per al nostre poble Volia comentar-li respecte a les a lo que comentava el senyor Vicenç Aragosa en les contestacions que ha donat i per això jo li fa referència a que, bueno que volia estar en un espírit nadalenc Bé la veritat és que seguint en el cronograma que estaven parlant anteriorment hi havia que comentar-li que a vostès el director general el mes de febrer els van dir que per a març o abril els enviarien la delegació de competències i que les obres es podrien fer en 2020 en juny els van enviar la proposta de Sant Roc i Lluís Vives que per cert estaven firmades des d'agost des de l'any i que les obres es farien en 2021 en novembre arriba per fi la proposta del patí i que les obres es faran per a 2021 però mire vostè en el ple de juny en el ple de juny llenguany es va comprometre que s'anaven a iniciar la tramitació almenys la tramitació anticipada de l'expedient perquè quan ja va veure que no anava a ser possible que les obres s'iniciaran en 2020 cosa que vostè havia dit en febrer vostè va comprometre's a que s'iniciaria la tramitació anticipada de l'expedient de les reformes i que això i que això es faria durant l'any 2020 s'ha iniciat anticipadament la tramitació de l'expedient no vostè ha tornat a faltar a la seua paraula en este asumpte clar que ens alegrem que es facin aquestes reformes que arriben finalment les delegacions de competències de tots els col·legis però és que vostès no estan complint és que estan allargant els plaços està d'una manera impressionant des del 2017 que va començar el ple edificant no només que s'ha fet l'obra de les reis catòlics una obra menor però ninguna de les altres obres importants que se hagin d'haver fet i queda per al 2021 i ja veurem ens alegrarem si finalment és així però ja veurem perquè miren la veritat és que està seguint un desastre de gestió tant per part de l'Ajuntament com per part de la Conselleria jo li vaig a donar unes xifres que són de l'estat d'execució de la intervenció general ara 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 senyor Ventura senyor Ventura és complicat dur un pleno des de periodo de conferència vostè sap que el Romo es marca uns temps ha passat els seus tres minuts de la segona intervenció i donem pas al senyor Cuenca senyor Cuenca Moltes gràcies senyor Alcalde molt breument jo senyor Ventura sé que treballa molt pel seu poble jo ho poso en dubte quizás el seu poble no aprecia i se treballa a tenir els resultats electorals però bueno això d'ací tres anys o dos anys tornem a examinar-nos i no passa absolutament res però tenim un consell se queda vostè la paraula de dir les xifres de la intervenció general de la Generalitat Valenciana d'execució de la Generalitat Valenciana estem en silla que expliquen les xifres de silla si vol però deixa la Generalitat Valenciana quin sentit de això no té cap sentit que això s'ha retrasat evidentment una hora d'esta magnitud un pla d'inversions que són 300, 400, 500 milions d'euros és molt difícil de complicar-lo actuen una administració per la Generalitat i moltes administracions que són els ajuntaments això és complicat interactuar i la pandèmia que ha passat molt més que alguna cosa no estarà en el 2021 doncs jo li dic que segurament és aixina no s'anem a enganyar és complicat que estaran per el 2022 molt probablement i ja tenen que estar de verificar-nos en marxa per a veure quines són les següents necessitats a cobrir però jo crec que està equivocant la forma d'actuar políticament en este cas que està atacant que l'Ajuntament s'ha adormit en això quan no és de veres quan l'Ajuntament este i tots han estat el que han estat este últim any perquè no ens ha quedat més remei i que intentarem per més interessats que n'hi hagués un pla d'inficant acabat en este poble no dubte que som nosaltres sempre riu a veure perquè tot el que hem fet la legislatura passada mos ha anat molt bé aixina que ho sabem per tant som els primers interessats en que la gent d'este poble gaudisca de les obres i de les inversions que té polidectares i així el problema no és que no la gent té les polidectares que s'està retardant correcte podem assumir-ho però no es preocupen que tant o pròpia vindran ara vostè segueix l'estat d'execució de la gent de Valenciana i deixem els problemes de si això és el que l'interessa és treballar pel poble això és aventurar és a dir l'estat d'execució de l'intervenció general per criticar el colabar de protànic que ja no està en València és aventura està en silla en silla moltes gràcies ja m'ha acabat el punt el que sí que volia dir per al·lusiós perquè realment quan igual que ara m'estàvem preguntant abans m'he dintre més o menys el senyor Valentí Mateus quin procediment va ampliar i o no en el bé que les coses vagin ràpides i en la millor intenció doncs mira si anem a traure o a lo millor en març que no sé què ve l'aprovació o a lo millor en mayo tenim tal estic mirant que no puc fer-se perquè al final se m'agarran per fer de fumar i ho faig amb tota la bona intenció doncs al final diré bueno conforme els tècnics fuguen anirem traient però jo quan vaig dir que les obres en el 2020 podien començar el procediment de la contractació no era ninguna mentira haurem pogut començar dos d'elles clar que sí el que passa saps què torna a repetir senyor Ventura quan t'acaba el pleno entre en Google només fiquen la C i apareixerà una paraula que et fica COVID entre dins i mire el que ha passat en el món que em pense que vostè encara no s'entera senyor Ventura i res i alegrar-nos tot el poble de Silla de que anem a aprendre un millor i mig d'euros per a poder fer unes obres tan importats per a condicionar tots els col·legis en este cas tres col·legis per a tindre tots els xiques i xiquetes que van a això escoles millor millor garantia dit això anem a passar a la votació d'aquest punt de l'hora del dia votes a favor votes en contra abstencions estem parlant que votem tots a favor d'acord d'acord molt bé unanimitat sí 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 unanimitat vale pues pasamos al segundo punto de l'hora del día y es el pla d'igualtat de recursos humains de l'ajuntament de Silla i protocol d'actuació front d'assetjament sexual senyora regidora competent Carmen García Carmen Giné perdó Carmen Giné no me cambies el cognom bona nit bona nit i bon Nadal a totes i a tots el que presentem avui és la renovació del pla d'igualtat de l'ajuntament de Silla és a dir seria el segon pla de la plantilla per a millorar la igualtat de les nostres treballadores i treballadors i el qual està format per 28 accions les quals s'espera que siguin aprovades estan i per el plenari gràcies alguna pregunta sí senyor Antón gràcies senyor alcalde bona nit jo séc molt no ser tampoc Nadalenca però vosaltres en les vostres accions tampoc ho esteu seguint en aquest punt el grup popular anem a demanar que es quede damunt de la taula i anem a demanar que es quede damunt de la taula per diverses qüestions la comissió d'igualtat que es va convocar en octubre i així va l'acció no Nadalenca a ningun grup de l'oposició ni a Esquerra Unida ni a Compromís ni al Partit Popular se'n s'ha convocat tres de les quatre vegades que s'ha fet i els motius doncs no els sabem potser ens agradaria que avui ens digueren quin ha segut el criteri per apartar-nos d'aquesta comissió i no poder participar tant en l'avaluació com en l'elaboració de les plans la paraula enviar un correu i si conou jo tinc constància que se va enviar a tots i totes les representants si no vos ha arribat però és que ho dubteu molt que no vos haig arribat perquè se va convocar i bueno que això és fàcilment comprobable s'agafa la visita de la convocatòria i es miren els destinatats que aquest matí he vist l'experient i ja t'he dit tres de les quatre convocatòries no se'ns ha convocat a ningú partit de l'oposició a ningú no m'estàs dient tres de les quatre espereu un segon perquè això anem a veure podem estar tota la nit parlant i no és competència tu convoques algú vostè convoca algú no jo la primera convocatòria tots sí que de fet m'està diguent tres de quatre seria la primera sí que vos convocarem m'està diguent és que assegura senyora Giner vostè està diguent que assegura que la primera convocatòria saben que no acudiren etcétera però després la senyora la senyora Anton està diguent que no l'han convocat però vostè tampoc pot assegurar per tant a la senyora que està convocant si s'ha convocat o no però això no crec que és moment de debat perquè no ho anem a saber vostè està diguent categòricament senyora Anton que sí perquè ho ha vist en l'expedient jo m'ho crec de vostè vostè diu que no l'han convocat ara ha sigut un error entonces administratiu i vostè el que està diguent i proposant és deixem-ho damunt la taula ja que no he participat és això senyora Anton sí correcte senyora Giner doncs jo és que no tinc constància que no s'haig a convocar les següents si ella ho diu i ho ha averiguat jo de veritat que no ho sé jo sí que sé que la primera convocatòria i és l'únic que puc assegurar que se va convocar a tots els partits polítics i sindicats i és quan de fet en el pla d'igualtat ho fiquen la introducció que se va crear la comissió el primer dia de la convocatòria és quan se crea la comissió i se crea en els grups que estàvem allí presents vale doncs prenent la decisió és una decisió final política nosaltres el punt del tirament davant alguna pregunta més senyor Mateos sí nosotros queríamos hacer una pregunta concreta con respecto al tema de las acciones que se plantean nosotros sí que nos gustaría si es posible que también se incluya en este caso al personal que forma parte o bien de las subcontratas que prestan servicios dentro del municipio o bien que sea un requerimiento el tema de aportar un plan de que las empresas tengan un plan de igualdad cuando optamos por la privatización de un servicio saber si eso es posible sí Valentín yo no recuerdo ahora qué acción porque no me la sé de memoria pero sí que está contemplado que cuando se haga una contratación la empresa debe tener plan de igualdad está puesto en una de las acciones señora Sánchez el tema del pla de igualdad para las licitaciones ya hace tiempo que está inclús en los plegos técnicos que elabora secretaria señor Valentín no obstante también está reglamento que el reglamento exige la participación que reglamento la comisión de igualdad está constituida ¿no? se constituyó para el primer con un acuerdo plenario claro se supone que la comisión de igualdad es preceptiva ¿no? para poder elevar al pleno tras su aprobación yo no sé si estaban los sindicatos supongo que habría quórum es que no tengo yo conocimiento de cómo funciona la comisión de igualdad por lo que comentó la concejera la comisión de igualdad se ha reunido y supongo que se habrá reunido con quórum entonces ese trámite está totalmente cumplimentado la otra cuestión es si ha habido la convocatoria ha llegado o no ha llegado y yo ahí desconozco qué es lo que ha pasado pero que el trámite la reunión de la comisión de igualdad se ha hecho se ha hecho por lo que comenta la concejera por lo tanto yo ya no tengo yo ya no tengo nada más que decir bien pues nada he escuchado todas las partes yo entiendo que a ver será un gran trabajo un buen trabajo cabe modificaciones no cabe ninguna duda igual que se ha hecho un segundo habrá un tercero por lo tanto yo creo que lo tenemos que dar por bueno ya que está confeccionado por técnicos por profesionales y en el visto bueno de los sindicatos entonces pasadas las preguntas vamos a las intervenciones señor Mateos sí señor alcalde bien nosotros como recogen los propios antecedentes en principio entendemos que el plan de igualdad que se plantea viene a ser teóricamente una continuidad del plan de igualdad que este ayuntamiento ya aprobó en el año 2016 creo que fue un impulso que se hizo de manera muy importante en el anterior equipo de gobierno y como también decía Raquel es cierto que uno de los requisitos que de normal se ponía en las licitaciones o cuando se continúa la priorización de un servicio era exigir la declaración responsable de tener un plan de igualdad nosotros cuando hacemos referencia a esa acción entendemos tenemos que dar un paso más en este sentido y el mismo empeño que ponemos en la elaboración y en el seguimiento del plan de igualdad que hace este ayuntamiento deberíamos de también hacer un seguimiento y una valoración en los propios criterios de adjudicación del plan de igualdad que nos aporte por parte de las empresas creo que tenemos que avanzar y avanzar también supone ir mejorando lo que hemos hecho anteriormente y creo que tenemos que introducir criterios de valoración de los planes de igualdad también que vayan aportando las empresas nosotros evidentemente vamos a votar a favor yo como la persona que tenemos nombrada en la comisión de igualdad ahora mismo no tengo comunicación es decir no he podido poner en contacto con ella no sé exactamente en qué situación se ha producido si ahora ella ha recibido todas las convocatorias se ha podido ir o no lo que sí que es cierto que creo que tenemos que ser muy cuidadosos y las convocatorias no tienen que hacerse únicas y exclusivamente por un correo electrónico sino que tenemos que utilizar para ello las plataformas electrónicas que tenemos que venimos utilizando muchas gracias muchas gracias señor Mateos señora Sánchez sí sobre el pla d'igualdad de la plantilla de l'Ajuntament pues es un instrument que nos ha de permetre pues anar avançando en diferentes mesures y evaluando pues desde la conciliación laboral y familiar de la plantilla que beneficien que la plantilla de l'Ajuntament siga cada vegada més equilibrada y más igualitaria respecte de las cláusulas y las exigencias de los objetivos de los planes d'igualdad de las empresas que actúen o que contractan a la Junta pues es bien interesante el que plantejaba el regidor d'Esquerra Unida no solo exigir a la empresa que tenga un pla d'igualdad sino ver como van equilibrando esas plantillas como van equilibrando esos de las donas y los hombres y eso sería una cuestión de ir aprofundiendo en esos planes d'igualdad de las empresas yo respecto de la propuesta que nos porta al plenari la comissió d'igualdad amb o sense la participació de compromís per silla l'anem a votar igualment a favor perquè considerem que és positiva per a la plantilla de l'Ajuntament i perquè també té el vistiplau l'aprovació de sindicats que són en definitiva els que tenen també que vetlar per als drets en matèria d'igualtat de les treballadores i dels treballadors de l'Ajuntament ens haver agradat participar per descomptat no ha pogut ser esperem que en properes reunions aquesta comissió d'igualtat puguem estar i puguem també donar les nostres aportacions igual que hem fet en el pla d'igualtat del municipi que espero que molt pront vinga també al plenari no sé si tenen previst vostès també elevar-lo al plenari en els propers mesos perquè sí que n'hi ha alguns objectius prioritaris proposats per compromís i també per altres representants com és la contractació de la gent d'igualtat que permetria poder fer el seguiment en matèria d'igualtat no sols de la plantilla de l'Ajuntament sinó també de totes les contrates empreses que treballen per a l'Ajuntament entre altres moltíssimes accions de sensibilització en matèria d'igualtat del món civil i associatiu jo penso que el següent pas senyora regidora d'igualtat Carmen Giner és dur el pla d'igualtat del municipi perquè ahir sí que ja traguem la igualtat de gènere a tres àmbits socials amb una major transcendència no li lleve pes a la importància del segon pla d'igualtat per descomptat que és important tindre una plantilla formada en igualtat i que treballi en esta línia però realment les accions importants es faran sempre de portes cap a fora de l'Ajuntament així que manifestar-li el suport al segon pla d'igualtat de la plantilla de l'Ajuntament moltes gràcies senyora Sánchez senyora Antón sí bueno jo me vaig reiterar en el que he dit abans penso que aquest és un punt que es deu deixar damunt de la taula jo avui he vist l'experient on la convocatòria no s'ha fet correctament la tècnica en aquest cas de recursos humans m'ha demanat disculpes s'ha notat el meu correu igual que és de regidors el nostre teléfono perquè no havíem sigut convocats i ja dic ni nosaltres ni els altres grups de l'oposició en este cas bueno per dir-lo un poqueta per a Esquerra Unida no és Nerea la que hauria d'haver vingut a aquesta comissió ja que aquesta comissió són els regidors els que tenen que anar Nerea venia al pla d'igualtat de la ciutadania que és diferent a aquesta comissió i per tant penso que s'estan vulnerant drets i bueno avui es va aprovar el segon pla d'igualtat on el tracte entre els regidors no ha sigut igualitari avui es va aprovar un pla sense consens sense ser plural sense escoltar-nos sense poder donar-nos veu i en un tema tan important que en altres circumstàncies si saberem fer les coses bé en el procediment haguerem votat a favor ara no podem permitir que aquest equip de govern no es tingui en compte en sa parte d'un òrgan com és la comissió d'igualtat i bueno pues avui es aprovarà i ja està sin més no tinc res més que dir Moltes gràcies senyor Antón Senyora Giner Sí en primer jo volia dir que han vingut els màxims representants dels treballadors han vingut comissions obreres UGT CGT els sindicats de la policia si creu que no han estat representants els més importants en este cas que són els treballadors i les treballadores de l'Ajuntament que són els que més importen ara en estos moments han estat representats ells han decidit ells han valorat i jo crec que això n'hi ha que mirar-ho també la convocatòria primera no sí que se va fer per tant ahir haver-ho pogut assistir discurs si la tècnica es parlat i ha ha dit que les altres no s'han fet jo també et demano disculpes si ha sigut aixina però d'ahir a dir que no ha sigut consensu a quant han tingut a tots els sindicats o sigui han sigut quasi tots els treballadors de la casa és que han estat representats és que han valorat i després vosaltres heu tingut accés també a l'expedient heu tingut la comissió per a poder fer aportacions preguntes com ha fet el senyor Valentín vull dir-te així heu pogut parlar i heu pogut dir o aportar i no s'ha fet vull dir-te no és excusa de que i sé que és molt important i ja et dic que demané perdó però no diguem que no ha sigut consensuat ni valorat és el que jo volia volia dir i bé que també portem una acció molt important que era tindre un pla d'assetjament que no teníem i jo crec que n'ha de provar perquè això és molt important per a els nostres treballadors i treballadors ja està això volia dir Moltes gràcies senyora Finet volem fer alguna intervenció més? No? Bé jo sí que volia comentar respecte matisar al final que senyor Anton no m'agrada que diga que l'equip de govern no aparta el partit popular perquè l'equip de govern no és el que convoca per a tant no diga això perquè no està ben dit no fiquen ningú vostè és el president d'esta comissió no pot parlar senyor Anton un poc de vale vostè no pot dir això perquè l'equip de govern no és el que convoca d'acord? Per a tant un fallo humano i jo és de veres i li ho ha dit la senyora Giner doncs es disculpa si els tècnics o el competent en tindre de convocar-los no ho ha fet però s'ha fet tota una sèrie de tasca i de treball conjuntament amb els sindicats amb els tècnics amb tots els participants que en este cas deduïs que ho hauran fet bé i no per una pataleta perquè a lo millor no l'han convocat no anem a aprovar este pla d'igualtat quan realment el pla d'igualtat està viu i se pot modificar i si no al pròxim calcula que està ben fet i calcula que la senyora Sánchez que entén del tema igual que el senyor Mateus i ho aproven serà perquè confien en l'administració faig amb vostès el que vulgui anem a passar a les votacions votge en contra abstencions votge en contra el Partit Popular vols ser a favor la resta perfecte passem al tercer punt resolució d'alegacions hidràcua contra l'acord de liquidació provisional de data 3 de novembre del 2020 i proposta de liquidació definitiva senyora interventora d'acorda d'acorda Sí, sí, sí. A ver, yo solamente creo que ya está debatido y se consideró la Comisión de Hacienda, si bien tengo que indicar que, como se os ha pasado también esta mañana, última hora de esta mañana, se ha considerado hacer una modificación a esa propuesta dictaminada para introducir una modificación en el punto 7 de esa propuesta de acuerdo, para, por una parte, actualizar las cifras que nos ha facilitado Diputación en relación al importe de esa deuda que tienen en Ejecutiva y que es de Hidracua, porque la cantidad que se estimó, que se consideró en la liquidación provisional eran datos de octubre, que nos facilito Diputación. Entonces, se ha actualizado esa cantidad y, al mismo tiempo, atendiendo a dos también consideraciones que, pues, una de ellas ya en la Comisión de Hacienda por parte de Valentín, que consideró que sí o sugirió que, así como así habíamos constatado también nosotros en el área económica, que se estaban produciendo algunas consultas por parte de clientes, de usuarios, de ciudadanos, solicitando toda esa información sobre deuda de Hidracua y había como un vacío, ¿no? Y Hidracua no desolventaba esas dudas y Aguas de País tampoco. Entonces, nosotros estamos en medio intermediario. Entonces, hemos, en ese mismo punto 7, porque respecto a esa deuda de impagados, se ha establecido esa modificación para facultar a Hidracua para que atienda esas consultas que se producen. Y, en su caso, pues, facilitar la documentación o información que requieran. Estamos hablando, pues, a lo mejor de eso, de explicaciones en relación a esa deuda de publicados efectivos. Y lo que hasta ahora se está ha metido y lo solventando, creo que era una cuestión que ellos tanto reducían a una cuestión de protección de datos para el instrumento mediada. Y nosotros, pues, de facultad de Hidracua para que pudiera resolver esa cuestión. Entonces, ahora, pues, eso se le faculta para poder resolver esas cuestiones y ya está. Eso es lo que tenemos, además, que nos indiquen que en medio van a facilitar, para que nosotros también podemos dar esa información a los ciudadanos, cómo se van a poder dirigir a Hidracua para resolver esas dudas. Y, por otra parte, también, pues, por parte del... Manoli, por favor, se escucha un poco mal. Sí. Mueve un poquito el micro, por favor. A ver. Habla ahora, Manoli. No me he movido. Es que es la canción. No sé si seré yo solo o el resto de los compañeros, pero se escucha... Alcalde, se escucha muy mal, muy mal, ¿eh? Si se lleva la imagen y se dice eso del sol, lo mejor mejora la cualidad, ¿no? Porque igual es por conectar. Lo que es la aplicación esta es muy buena y robusta. La que es lo que has dicho. No, pero la su pasión ya. Señora, por favor, mueva un poco el diálogo donde tenga conectado el altavoz. El micro. Vale. ¿Es el micro que tiene la cámara? Sí. Sí, pues, si oyes. A ver, de verdad. Manoli, sal y vuelve a entrar. Sal y vuelve a entrar. Sal y vuelve a entrar. Si tienes unos auriculares, si tienes unos auriculares, pero a ver... O ponte auriculares. Sí. Sí. Auriculares con micro, ¿no? Los del móvil. Creo que ya tiene el micro en la misma cámara. Sí. Sal y vuelve a entrar. No. Gracias. 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 A ver qué pasa. Vale. Gracias. Gracias. ¿Qué te cuenta? Que no sabe lo que ha pasado, que lo iba a intentar. Le he dicho que se buscan unos cascos. A lo mejor era una cuestión de que con unos cascos se oía mejor. Que ahora lo iba a intentar otra vez. Me dice, creo que ya sé lo que ha pasado. Pero me dice, lo intento. Y no sé. ¿Paz? No sé si podemos pasar a otro punto del día. Mira, Manoli ya está ahí. ¿Ahora se me oye? Perfectamente bien. Ahora sí. Bueno, vamos a pasar. ¿Alguien tiene alguna pregunta para la señora interventora? Después de que no me habéis escuchado. Pero bueno, es eso. Actualización de deuda y luego pues matizar que Hidraqua pueda atender, resolver cuestiones que puedan plantear los ciudadanos en relación a esa deuda. Y también matizar que, si bien ya lo había considerado Gema en sus informes, pero no se había llevado a la parte resolutiva e indicar que en ningún caso las posibles diferencias entre lo que al final se recaude por diputación, la diferencia respecto al total que ahora se reconoce, que el ayuntamiento no va a responder de esa cantidad. Si no hay un riesgo de aventura evidente y, por tanto, pues lo tendría que asumir. Igualmente, pues por los importes de bajas, etcétera, que en el seno del procedimiento de recaudación ejecutiva diputación también apruebe. Entonces, matizar eso y ya está. Respecto a lo demás, todo se mantiene igual en los términos de la propuesta dictaminada. Muy bien. Muchas gracias, señora interventora. ¿Alguna pregunta? ¿Queréis alguna intervención? Si no hay ninguna intervención, pasamos a la aprobación. Ya, ya, pero escucha un momento, Vicente. Como se ha introducido una modificación en relación con la propuesta dictaminada, ¿vale? Entonces, vamos a votar en primer lugar la introducción de la modificación y luego votaremos el acuerdo, porque el dictamen que salió de la comisión no es la propuesta que se va a votar aquí, sino que se va a modificar, ¿vale? ¿Votamos la urgencia primero, entonces? Una cuestión. Yo sí quería hacer una intervención, entonces, no sé si votamos primero la modificación y luego… Vamos a hacer primero, por urgencia, vamos a hacer la modificación y luego pasamos a la… Vamos a votar primero la modificación, ¿vale? Votamos la modificación del dictamen, como si dijéramos, ¿vale? Que, bueno, ya viene todo argumentado por lo que ha comentado Manoli del informe de la tesorera y de las propuestas que se habían hecho un poco en la comisión, ¿vale? Entonces, ¿votos a favor de la modificación? El PSOE, el PP, Compromís y, Valentín, ¿tú? Izquierda Unida. Yo me abstengo. Vale. Vale, ahora sí. ¿Alguien quiere intervenir? Señor Mateos. Yo voy a hacer una intervención rápida. Es decir, nosotros nos vamos a abstener, no porque no estemos de acuerdo con lo que se ha incluido en esta modificación, porque al final fue una propuesta de quejas que nos venían de usuarios en el propio municipio, sino simplemente nos vamos a abstener, porque evidentemente forma parte de un conjunto de la liquidación y de la adjudicación, de la cual nosotros no compartimos y, por tanto, tampoco ni la vamos a votar en contra, por no parecer que estamos con la empresa, pero tampoco a favor de la liquidación. Por tanto, nosotros, por una cuestión de forma, nos abstendremos. Muchas gracias, señor Mateos. Si no me la interviste, señora Sánchez, le pasen la parábola al señor Ventura. Señor Ventura. Sí, gracias. A ver, nosotros, por no reiterarnos, porque recientemente hicimos la aprobación inicial, nos ratificamos en la argumentación que utilizamos en el momento de la aprobación de la liquidación inicial con Hidrago. Nosotros hemos votado, en este caso, al cambio de la modificación del dictamen, entendiendo que lo que estábamos votando era la urgencia de la modificación de ese dictamen. Y, precisamente, sí quería comentar que valoramos que en la liquidación definitiva se han hecho determinadas modificaciones respecto a la liquidación inicial que nos parecen convenientes. Entendemos que, también, después de las alegaciones que ha presentado Hidrago, se han estimado algunas de las alegaciones que se han presentado y consideramos que la liquidación definitiva, formalmente, respecto a la liquidación provisional, se mejora sustancialmente la parte de lo que se solicitaba por la reclamación de impagados, además de que se ha añadido algún otro concepto. En cualquier caso, a pesar de que estas mejoras que se hacen en la liquidación definitiva, nosotros nos abstendremos. Gracias. Muchas gracias, en ventura. Señor Cuenca. Sí, bueno, muy brevemente. Es de una idea final para finalizar este procedimiento que comenzamos en un play extraordinario en el 3 de novembre, para liquidar el contacto de la agua. Eso tenía que haberlo hecho. Si hubiera alguna municipalización o aplicación de esta sentencia en lo que corresponde, es decir, liquidar en Hidragoa, que la empresa que estaba es el pas necesario, así no había ninguna discusión. Por lo tanto, yo pienso que, políticamente, así no n'hi ha mucho que arrascar, ¿no? Pero, realmente, lo que sí que se han introducido son mejores aportaciones por parte de grupos municipales, que se agradecen mucho y que, bueno, que todos estos expedientes, cuando se colabora, cuando se trabaja y cuando se va en la misma dirección, se puede mejorar de una forma sustancial para que la ciudadanía percibisca un millor servei o unas mejores prestaciones por parte de los acords que aprovem en estos plenarios. Per tant, agradezco las colaboraciones que han habido, la de Valentín, Mateos, en el aspecte de avisar-vos de lo que estaba pasando de la gente en Tati de Baca. Creo que también el señor Ventura también ha hecho algunas aportaciones respecto de que se incorporara la relación del informe de intervención para que el Ayuntamiento de Silla no pagara, no fuera el acreedor de las deudas que no paga la gente que no paga la agua, que es una cosa entre Hidroco y el deudor, y nosotros ahí no intervenimos. Todo esto ha quedado reflejado en esta liquidación definitiva, y ahora, a la espera de la asistencia y a la espera de que venga, para tancar un tema que lleva tantos años y tantos mal de capsa, esta cosa por eso, ¿no? Yo creo que deixemos arrer un pas, un pasar no muy claro de la nuestra historia. Bueno, pues, cada uno en la nueva apertura política clínica sobre eso ya ha hecho las sus intervenciones, eso también es que debatir, pero este paso era necesario y se tancó de una forma, creo, que muy buena para los 20 y las 20, para los intereses en estos momentos. Muchas gracias, señor Cuenca. Donen, por acabado, el punto, si os parece bien. Vale, pues, voto a favor. Entén que todos excepte Esquerra Unida. ¿Qué sapsé? ¿Oché? Y el PP. El PP también se abstiene, ¿no? ¿El PP se abstiene? Sí, ¿no? Sí, sí. Abstención. Vale, vale, disculpadme. Me había puesto yo sentimental también ahora. Pues nada, entonces, se abstienen todos excepto el Partido Socialista, que lo vota a todo. Por favor. Vale, pasamos al último punto. Y compromís, y compromís, compromís también vota a favor. Vale, perfecto. Gracias, señora Sánchez. L'últim punt de l'ordre del día es el contracte de servir de neteja d'edificis e instal·lacions municipals mitjançant procediment obert, diversos criteris, adjudicació i tramitació anticipada, aprovació de l'experient i desplegs de condicions. No sé si vostè vol fer una introducció, senyor Cuenca. Bé, mire, com que es tracta d'un contracte administratiu, l'únic que vaig dir són les xifres. Bé, qué son las condiciones políticas que hay en este contracte, porque realmente, bueno, pues, la ley de contactes en este aspecte, la nueva redacción, aparta mucho la parte política de la gestión de los contractes. Esos son plegs, es diré, la verdadera expertencia y demás. I perquè la ciudadanía pueda tener una dimensión adecuada de lo que estamos hablando, no estamos hablando del contracte de neteja de edificis públicos, que es el contracte más gran que anualmente tendrá este ayuntamiento. Un contracte que porta en precari des de l'any 2011, 2012, 2010. No recordo ya la cantidad de neteja que porta sense taules de adjudicación. Per tant, això era una remora que teníem ahí. S'ha intentat la legislatura passar, però, bueno, ha d'utilitzar que hi ha una circumstància política que va fer aturar això, a través de l'any 2011. I ara, per fi, consciència que cada delegat que no hi ha un informe d'intervenció a on se diu que el contracte de neteja se penalitza perquè no té un contracte que el suporti, doncs, bueno, això se va acabar, evidentment. Es queda molt visible perquè és el més gran de tot l'Ajuntament. I amb xifres, doncs, bueno, amb xifres, anem a parlar, després del tema de la pandèmia, de dues qüestions, dues perspectives. La primera és l'escenari de normalitat, que seria l'òptim, esperant que vinga pronta, que sigui allà un escenari a molt curt plaç, en el qual s'investirien 26.418 hores, dues hores, per un import de 400-10.000 euros. Claro, estem en pandèmia, això no s'ha acabat, i, per tant, també tindrem la previsió i el control de saber que necessitarem, a lo millor, en moltes qüestions, donar més assistència a neteja d'edificis públics, perquè estem parlant de les escoles, de zones esportives, de zones culturals, de les zones administratives de l'Ajuntament. I, ahir, se fa una previsió d'ampliació de 10.000 hores per atendre les demandes que el COVID pugui generar. I ja, sobre la demanda, té un import de 149.000 euros. Les hores són més cares i són extraordinàries perquè la intensitat és molt més major i els productes que s'utilitzin també. I, per tant, estarem parlant que, si en un escenari COVID, un contacte és de 560.000 euros. Se fa per dos anys, probablement per dos anys més, i les condicions polítiques que s'han fet són que se millora l'eficiència i l'eficàcia de la prestació del servei, és a dir, que anés com millor servei a un millor preu, que s'utilitza tot el personal que està a l'actual contacte, és a dir, que se tingui una protecció laboral sobre l'ici personal, i, com en tots els contactes d'aquestes característiques, és que les clàusules socials siguin imperatives, com, per exemple, el pla d'igualtat, que s'ha comentat en el punt anterior. I són les condicions polítiques que generen. La resta són condicionaments tots tècnics, elbre expert tècnics i controles per tècnics. De fet, el tribunal serà un tribunal de funcionalitat de la casa, on els valors que es d'adjudicació seran 20 judicis de valor, 80 criteris avaluables, l'afecte econòmica són 30 punts, les millores són 50, i els criteris d'explicació de valor seran la planificació, la descripció de neteja, els materials especificant el seu valor, l'ús de maquinària sostenible, tant en vehicles com en maquinària de neteja, en fi, diversos criteris que faran que se millori la prestació del servei i que se millori el preu que tenim actualment. També és de veres que la proposta d'edifici netejar ha crescut moltíssim i, damunt la pandèmia, ha fet que les intensitats de la neteja també siguin molt més altes. Este contracte dona per finalitzar un cicle d'incertidumbre o de limbo administratiu que ha hagut durant molts anys i esperem que, bueno, pues, se licite, vinga al major temps possible licitar-lo, oferte les millors condicions possibles i segurament el poble de Silles irà guanyant en tots els aspectes. I si es el espíritu de este contracte, ¿no? Una intervenció política mínima que marque unas cláusulas mínimes i el resto és tot tècnic de l'aboreu com el xiputem. Moltes gràcies. A base de les intervencions, ¿alguna pregunta? Señor Mateos. Sí, yo sí que quería entrar más en concreto, ¿no? Porque en la propia comisión también Raquel lo planteó sobre el tema de las cláusulas sociales, porque yo creo que ahí es donde nosotros políticamente podemos decidir y sí que podemos decidir mucho en este caso en un pliego de estas características y partiendo de que un plan de igualdad no es una cláusula social, es un requerimiento que nosotros ponemos dentro de las acciones del plan de igualdad que nosotros aprobamos. Por tanto, sí que me gustaría que se concretase eso, cuáles son las cláusulas sociales que este pliego como tal recoge, porque hay que recordar por qué primeramente este pliego fue retirado en este caso del pleno que se llevó en una primera convocatoria. Muchas gracias, señor Mateos. ¿Vos responde el señor Cuenca o directamente pasen la palabra a la señora, intervento a la señora secretaria? Yo no me entiendo en costos técnicos. Señora secretaria o señora interventora, respecto a la pregunta que ha realizado el concejal de Izquierda Unida, ¿están los criterios? Vamos a ver, los criterios que se han puesto de adjudicación y los criterios que se han puesto de condiciones especiales de ejecución han sido los que hemos considerado más adecuados en estos momentos con el objetivo que se persigue con el contrato, que es regular una situación de limpieza, de edificios municipales, en un contexto como el que estamos actualmente y luego cuando desaparezca ese contexto. Entonces, eso es lo que nos ha primado en estos momentos a la hora de establecer los criterios. Vale. ¿Alguna pregunta más? Señor Ventura. Sí, luego le paso la palabra a usted, señora Sánchez. Da igual, alteremos el orden. Señor Ventura. No, no tiene problema en qué pregunta, señora Sánchez. Señora Sánchez. Es que las cláusulas sociales sí que son un criterio político y yo pienso que son muy positivas para el ayuntamiento, para el pueblo de Silla y también para regular las relaciones con las empresas. Quina tipología de empresas queremos que presten servicios en el nuestro pueblo contra los recursos económicos de la gente de este pueblo. Y en esto sí que podemos marcar una diferencia como corporación municipal y como gobierno progresista, usted, y como fuerzas políticas, concienciadas en el medio ambiente, en la inclusión de las personas. Per això le preguntaba, per això le preguntaba... Señora Sánchez, te he de saber diferenciar, señora Sánchez, es muy complicado. Sí, era para que entenga lo de las cláusulas sociales. No, no, no. Es que... Te he de diferenciar lo que es una intervención y lo que es una pregunta y usted lo sabe. Sí, sí. Entonces, pues ya no queda clar... Ha fet la pregunta, señor Mateos, usted va a la Ixagínia también, ¿d'acord? Entonces, si vol canviar la pregunta, pero faig a la directa, por favor. No, no, li vaig a fer la pregunta, pero entenía que cuando no había sido respuesta, porque sí que es política y lo han derivado a una técnica, considero que la respuesta ha de ser política. Y si no, en fica cláusulas sociales, no pasa nada, lo diuen y ya está. Pues ya está, pues después de la intervención... La pregunta va, ¿han incorporado usted cláusulas sociales como la inclusión de personas, per exemple, en diversidad funcional o la inclusión dins de la plantilla de la empresa o en previsión de posibles incorporaciones de dones víctimas de violencia de género, per exemple, això és una cláusula social política, que evidentment els tècnics incorporen a les cláusules i li donen el subformat com a cláusula administrativa. I això és a lo que se referia a Valentín Mateos i és a lo que me referia jo en comissió informativa, encara que no vaig entrar en detall, però que vàrem acordar en una ponència de plena inclusió que estava en totes les forces polítiques en el centre cultural Carmen Valero i que vostès també estaven molt d'acord amb aquelles ponències. I jo pense que eren ben positives i que sí marcaven, podíem ser un ajuntament caldavanter en la incorporació d'aixes cláusules socials que són beneficioses. Ja està, jo després no intervindré, senyor alcalde, però necessitava introduir-me per a que vostè diga sí o no i ja està. Ja està, la pregunta està feta i ara tornem a fer la pregunta a la senyora secretària. Exactament aquestes cláusules socials estan incluïdes? Vamos a veure, cláusules socials tal y com les ha definido Raquel, és a dir, el tema de la inclusió de persones amb problemes, així, tal qual, no estan. És a dir, com criteri d'adjudicació no estan. De todas maneres, jo vuelvo a repetir lo que llevo repitiendo desde hace mil anys. El tema de les cláusules socials és molt, molt delicat. És a dir, és molt delicat. El altre dia, sin anar més lloc, no arribó una resolució del Tribunal Administratiu Central on s'havia encargado un contrato per el tema de les cláusules socials, perquè hi ha que veure qual és l'objectiu i la finalitat primordial del contrato. I en aquests moments de Covid el objectiu fonamental és regular la limpieza dels edificis municipals en el moment en què estem. I per això és per l'ho que ens ha regit el contrato a la espera, és un contrato per dos anys prerrogable, un més un, a la espera, i tots cruzamos els dedos, de que aquesta situació finalice en el 2022. Ja no cuento en el 2021, perquè doig per heit que en el 2021 encara estarem amb aquest tema. No, doncs, és a la que s'ha dirigit el tema. Así, tal cual lo comenta Raquel, del tema de la inclusió de persones amb discapacitat o persones de violència de gènere en el moment en què la empresa tuvies que contratar gente, en ese sentit la resposta és no. Muy bien, vale. Está, ya está, respondido y aclarado. ¿Alguna otra pregunta? Señor Ventura. Sí, gracias. Bien, en primer lugar, aprovecharé para decir que a nosotros se nos exige máxima respeto a todas las normas desde el punto de vista formal y, por tanto, nosotros vamos a hacer lo mismo y aquello que no nos parezca conveniente desde el punto de vista formal, aun estando en el fondo de acuerdo, votaremos en contra. Dicho esto, quería preguntar en concreto sobre este punto. En el informe de la técnica se habla de que en situación normal serían necesarias 15 personas y en situación de COVID 21 personas. Sin embargo, hemos visto que lo que se recoge en cuanto a la subrogación de las personas que están trabajando en la empresa actual se habla de 28 plazas, ¿vale? Que también, por otra parte, llama un poco la atención que algunas de esas plazas están contratadas desde noviembre de este año. Entonces, si se nos puede dar una aclaración al respecto, tanto de la diferencia del número de personas como de las contrataciones de noviembre de este mismo año. Por otra parte, en la comisión ya dijimos que no veíamos que en el pliego apareciera qué tareas en concreto se van a hacer en situación de COVID. Sí que vemos que hay una diferencia de horas, eso sí se refleja por centros, pero no se refleja qué tareas se harían en situación de COVID. Entonces, era preguntar si... Porque hemos visto, hemos mirado todos los informes que se nos han facilitado y no hemos visto que esté reflejado en ningún sitio. No sé si hay algún otro informe, pero que nosotros no lo hemos visto, no querríamos que esto se nos aclarase. Por otra parte, nos ha llamado la atención, precisamente, viendo lo de las horas, que son los centros de COVID que van a tener menos horas que en situación de normalidad. Por ejemplo, los centros de menores. Cuando hay otro centro de menor, que sin embargo sí que aumenta, aunque poco sí que aumenta. Entonces, si esto se nos puede aclarar. Pero hay una cosa que nos llama más la atención todavía, que es que en el caso del edificio multifuncional Carmen Valero, en el pliego aparece, en una situación de normalidad, no se va a destinar ninguna hora de limpieza. Entonces, queríamos que esto también se nos pudiese aclarar. No sabemos si es un error o, en fin, o a ver, es el motivo de por qué en el pliego aparece que en el Carmen Valero, en una situación de normalidad, habrán cero horas de limpieza. En el caso de coronavirus, que aparece un número de horas. Y, bueno, ya finalmente, también quisiéramos, si se nos puede explicar el motivo de por qué la oferta económica son hasta 30 puntos y las mejoras en servicio hasta 50 puntos, teniendo en cuenta que en la mejora en servicio hasta 50 puntos hay una serie de criterios que tienen una valoración económica y que por una valoración económica de pequeña cuantía en comparación a lo que es el conjunto del contrato, la puntuación sale muy reforzada. Pues, si se nos puede aclarar todas estas cuestiones. Gracias. No sé si le podrán contestar. Se hizo comisión informativa al respecto de este punto del orden del día. Estaba el técnico para poder contestar exactamente las horas que se van a ampliar en cada sitio para limpiar. Es que estas preguntas, la verdad, no sé si le van a poder contestar. Complicado, creo que lo tendrán. Señor Buenca, ¿usted sabe las horas que se van a ampliar en cada espacio para dedicar a cada cosa? Yo creo que la nueva labor de la Junta de Mendezilla no es saber cuántas veces se pasa el drap en una tabla de un colegio o cuántas veces no hay que reposar el gel hidrogel que hay en la entrada en un joc público cuando se cae el cementerio. Es decir, esto es un contacto técnico. Es decir, lo han hecho técnico en un criterio técnico basado en los estudios que han hecho ellos. El señor Ventura se queixaba de que no tenía tiempo para preguntar desde la comisión hasta el pleno porque en había dos o tres días nomás. Estaba el dimecres, estaba el dilluns y estaba hoy. Yo no sé si ha hablado de la técnica. La técnica está esperando que la quitaran para poder contestar este tipo de cuestiones. Evidentemente, este plec no lo han hecho políticos, lo han hecho técnico. Y los criterios que gastan ellos son los técnicos en base a los informes y al trabajo diario que ellos hacen. Por lo tanto, yo, torno a reiterar, el político se aprende de estas cosas y son ellos que hacen este tipo de cuestiones. Y lo tienen que preguntar a ellos. ¿Es el modelo que es porten así el que es apropiar? Me lo confirmen ellos. Son los que están día a día al pie del cañón trabajando en esta gente. Por lo tanto, yo sinceramente, en qué consiste el protocolo COVID no lo puedo decir. No sé si hay gente más o menos se tira el alcohol antes y el tras después o si hay que hacer el váter de una escuela, de una forma especial o de una otra. No lo puedo decir. No lo puedo decir porque eso no es la mea llavor. La mea llavor es abrir el contrat, aprobarlo y pagarlo. Per tant, les preguntes tècniques i els criteris tècnics els tècnics, no els polítics. Perquè, a més, la llei de contrats ja ho diu molt, molt clarament. Senyors polítics, aparte molts de la gestió d'aquestes coses, passen cases tècnics. És el que hem fet en aquest cas, senyora Ventura. Per tant, si la tècnica no ha parat de vostè, o el vostre no ha parat de la tècnica, jo no puc contestar-li en què consistís una hora de protocolo COVID en una escola, en el Carmen Valero o en l'Ajuntament, sincerament. Moltes gràcies. Alguna pregunta més? Passem al d'intervencions. Senyor Mateos. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, ara quan es haguen la foto se la direm a els tècnics que se la haguen ells i ja està, que ja no hi ha cap problema. Mire, nosaltres creiem que en el context actual en el qual ens encontramos realment és fundamental la puesta en marcha de iniciativas de contrarreció pública responsable y eso es una decisión política, no es una decisión técnica para fortalecer principalmente la alianza entre el sector público y la economía social y solidaria. Y ahí es donde se demuestra realmente cuando gobierna, si es un gobierno de izquierda progresista o gobierna un partido más neoliberal. Y tanto cuando gobierna el Partido Popular como gobierna el Partido Socialista o gobierna Esquerra Unida o gobierna Compromís en principio se presupone que todos van con informes favorables de los técnicos. La diferencia está en que cada uno decide cuál es el modelo de gestión y cuáles son sus prioridades a la hora de tomar las decisiones. Y aquí lo que no puede ser es que cuando nosotros hacemos preguntas la respuesta sea que sea la secretaria o la interventora los que tienen que responder a preguntas políticas que nosotros estamos haciendo. Y las preguntas políticas las responde el concejal responsable del servicio. El problema es que si el concejal responsable del servicio no sabe lo que lleva al pleno pues tenemos un problema. Mirad, nosotros, la mayoría de los que estamos aquí recordamos ese encuentro que se hizo en el Carmen Valero como decía en este caso Raquel, aquella primera trovada comarcal win-win contra atracción de personas en discapacidad intelectual que se hacía unas semanas previas a la propuesta que llevaba este concejal responsable al propio pliego donde se establecía un pliego con una duración muy reducida. Y en ese propio pleno se retiraba para atrás porque gracias a esa jornada asumíamos el concejal responsable y también el equipo de gobierno cuando el Partido Socialista no tenía mayoría absoluta en que podíamos establecer unas cláusulas sociales potentes con el contrato de limpieza de edificios. Un contrato que teóricamente tenía que revertir como bien dice la secretaria el objeto del contrato porque si mi objeto del contrato es simplemente limpiar edificios evidentemente mis cláusulas sociales o mis cláusulas ambientales la tienen o mis cláusulas Gracias por ver el video